Ella es diferente, no le importa lo que diga la gente Pero está en un momento de rebelde Y no quiere cambiar, ella no va a cambiar Ella es diferente, no le importa lo que diga la gente Pero está en un momento de rebelde Y no quiere cambiar, ella no va a cambiar No tiene mucha plata, pero eso le importa poco Ella se valora, no la verduguean los locos La vida se le planta y no come los mocos Ella es diferente, siempre va de frente Le ha hecho un ponio pario, si esto es su pariente o es toda la gente No se enamora de salamis No le llora el machimbre ni le dice Negrito ven y llamame a los puntazos en el pecho Ella aprendió a no vender su cuerpo por un gi que no compró Ahora sigue su mambo, sale con sus amigas Pasea a su sobrino y a veces se toma un vino No hay tranqui 120 y en cara pa' los 20 Como mujer adulta aunque sea una adolescente Ella es diferente, no le importa lo que diga la gente Pero está en un momento de rebelde